Bien, ya estamos de regreso aquí en Paranorte para contarles que hace tres años visitamos este lugar cuando era un ecocentro. Hoy ya es una realidad la eco aldea y bueno pues es un espacio para conectarte con la naturaleza, donde también hay intercambio cultural y aprendizaje. Veamos la nota. Vivir de una forma saludable, generando emprendimientos y manteniéndose en conexión con la naturaleza, es un sueño realizado en utopía. Hace algún tiempo los visitamos en el cacerío La Claque de Reque cuando solo eran un ecocentro. Hoy es un ambiente consolidado a la generación de vida. José, ha cambiado el concepto porque hace algunos años este lugar era un ecocentro, hoy es eco aldea. ¿Y cómo cambia las definiciones también? Sí, fundamentalmente el cambio central es que a diferencia de la etapa como ecocentro, ahora como eco aldea estamos abiertos a recibir personas y familias que se decidan hacer vida en el campo y nos ayuden a cogestionar y cocrear este espacio dedicado a básicamente agroecología, a un concepto de permacultura y a la educación ambiental aquí en la región. Además de ello, este es un espacio también para el intercambio cultural y de experiencias, ¿verdad? Aquí hay personas y familias que pueden venir a alojarse siempre y cuando hagan una retribución a la naturaleza. Sí, fundamentalmente esa interacción se da bajo el programa de voluntariado, que es una etapa inicial de empezar la convivencia en la cualdea. Posteriormente, si van desempeñándose bien en la etapa de voluntariado, pasan a una etapa de residentado, que es donde ya se les acepta y se les acoge a nivel de eco aldea para empezar a tomar responsabilidades conjuntas y empezar a crear comunidad acá en toda la eco aldea. Gracias al trabajo de voluntarios, hoy reciben a niños en su sala multiusos enseñándoles a respetar el planeta. En total, son siete las zonas de acción que conforman este fresco ambiente. Ha desarrollado mucho más sus espacios, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en la zona de infraestructura básica, acá estamos con las habitaciones de alojamiento, tenemos las de atrás exactamente, tenemos la casa habitación adelante, tenemos el salón multiusos, tenemos un área dedicada para elaboración de productos que cultivamos y criamos acá en la eco aldea, tenemos otro espacio para todo lo que es cocina comunitaria. Luego, en la zona dos, tenemos un espacio dedicado a desarrollar un primer bosque de contención de aire en este lado y dentro de este bosque desarrollamos algunos módulos de crianza de algunos animales. Cada zona tiene una función específica que cumplir. En este caso, la zona tres está dividida en dos pequeñas áreas. Una es la zona de esparcimiento, que es un área dedicada para, obviamente, compartir y para recrearse. Se siente una frescura, de verdad, muy amical. Y la zona también que está dedicada a agroforestería, acá queremos desarrollar un concepto de cultivo asociado, de forestales, en este caso la moringa, que es un árbol que estamos promoviendo mucho su cultivo y su consumo. Y dentro de los callejones de Moringa, todo el tema de forrajes y hortalizas para el autoconsumo. Ladrillos ecológicos, una compostera, un temazcal. Y un área de camping para noches de música y pizza No sobrecogen con energía La permacultura es el estilo de vida adoptado, basado en la agricultura sustentable y libre de químicos. Superalimentos como la moringa, luego serán vendidos a pobladores locales. Señor José, mientras yo sigo acá probando las florecitas que tienen un sabor muy rico y vitaminas, explíqueme los programas que ustedes incentivan aquí en la ecualdea. ¿Trabajan con las poblaciones aledañas también? Sí, uno es el programa CREER. Entonces, se pueden hacer pequeños talleres de elaboración de yogures, de néctares, de mermeladas, todos con un énfasis muy particular, que se trata de utilizar los productos que se cultivan localmente, o se crían localmente. El otro programa, que es un poquito más amplio y está dedicado a promover educación ambiental fundamentalmente, es el programa Pachamama Sonríe. Promueve básicamente tres ejes de trabajo. Uno es el tema de reforestación, el tema de manejo de residuos sólidos, el tema de bioguertos escolares y bioguertos familiares. Esas semillitas, ponlas aquí. Mételas, mételas ahí. Ahí, mételas. Mételas, mételas. Muy bien. Ahora tápalo, tápalo con la tierrita. Tápalo, tápalo. Con tu dedito, tápalo. Tápalo, tápalo. Ya sabe en casa, si desea un ambiente extra donde conectarse con la naturaleza y compartir experiencias, Eutopía lo espera. Raquel, ¿qué es lo que más te ha gustado de la ecualdea? Los animales. Y la planta. La planta, el tobogán, la cabra, el caballo. Y la de la quija. ¿Y aprendiste a sembrar también? Sí. Sí. Música ¡Suscríbete!